Hola, soy Inés Turco, tengo 14 años, nací en Roma, pero hace 4 años que vivo en Valemartella. Soy altamente 54 y soy italiano española. Mamá es de Madrid y mis padres se conocieron en un barco de crucero. Estoy en segundo de la ESO con especialización en turismo. Elegí esto porque me gustan los idiomas y me encanta viajar. Tengo 3 perros, con uno de ellos, Chaplin, hice Agility Dog, que es un deporte en el cual el perro tiene que hacer un recorrido con el dueño y tiene que ser muy rápido sin cometer faltas. Soy una chica que le gusta hacer amigos, pero al principio tengo mucha vergüenza. Pero con el pasar del tiempo consigo ser yo misma. Me encanta dibujar y la gente dice que lo hago bastante bien, especialmente las caras de las chicas. Me gusta experimentar siempre nuevas técnicas y sé tocar a nivel escolar el órgano eléctrico y creo que es un instrumento muy interesante. Me encanta ver películas. Especialmente esas románticas, esas de Spiderman, mi superhéroe preferido, y esas de Tim Burton. Pues nada, esta soy yo. Os mando un beso. Adiós. Adiós.